Arena No tengo papeles de cruzar Países en mi grúa Me voy de mi ciudad Madera robaré del árbol Madera para hacerme un barco Y atracar No tengo raíces de que dar Me siempre y muero Si no puedo avanzar Ningún pastor es ilegal Ni una bandada Ninguna calle debería estar cortada Una bandera sin color La misma documentación Que no me duerma Ni una nana Que no me falle el corazón Patera Patera Sin remo Sin velo Sin velo Y con el cielo abierto Sin nada Con toda la razón Ningún pastor es ilegal Ni una bandada Ninguna calle debería estar cortada Una bandera Una bandera sin color Debería estar cortada Debería estar cortada Una bandera sin color La misma documentación La misma documentación Que no me duerma Ni una nana Que no me falle el corazón Debería estar cortada Que no me falle el corazón Que no me falle el corazón Gracias por ver el video.